Hablador 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 El día menos pensado voy a darte un dejamiento Para que así me sepan tratar Hablador, bochinchero, manganzón, maldullero Siempre, siempre la gente me tira, pero yo no digo nada Yo sigo siempre en mi rumbo, no me importa lo demás ni lo que dicen Hablador, bochinchero, manganzón, maldullero ¡Ahí, vámonos! ¡Bueno, letrín, hablador, manganzón! Hablador, bochinchero, manganzón, maldullero Hablador, bochinchero, manganzón, maldullero Hablador, bochinchero, manganzón, maldullero Hablador, bochinchero Hablador, bochinchero ¡Gracias!